Bueno, don Alberto Núñez Vejo, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, yo decía antes que no sé si tiene esa impresión que sólo con los titulares que hay en la prensa de hoy, los medios y los pseudomedios, tanto en materia de corrupción económica, política, institucional de uno de los socios de gobierno, el PSOE, y en materia también de corrupción sexual institucional, de violencia, de género, etcétera, por parte de Sumar, el problema es la oposición por dónde empieza. De lo que aparece hoy, por ejemplo, Viaje a la India, Begoña, las tres desgracias que aparecieron ayer negando que sabían lo de Rejón para luego llega su paisana Yolanda Díaz y confirma que lo sabía desde el año pasado. Todos los casos, digamos, económicos ligados, la foto de Aldama, los negocios que aparecen de Delci desde el principio. Marlaska mintió, la última vez que apareció en el Parlamento ha mentido porque hemos conocido la nota de su jefe de gabinete informándole no sólo que venía Delci, sino que venía a quedarse una semana en una vía Delci, un chalet de lujo, en la calle Oquendo, esquina Velázquez, tres mil y pico euros, siete días, que coge Aldama. Es decir, ¿qué es lo que a usted le llama más la atención? Hay cosas, digamos, que continúan y cosas novedosas porque todos los días salta algo nuevo. Pues yo creo que desde el primer momento de la investidura de Sánchez estábamos observando que esta legislatura era un disparate. De hecho, Sánchez consigue su propia investidura a través de un acto de corrupción política, que es dar la amnistía, después de haberla negado de forma constante y continua, dar la amnistía a unos políticos a cambio del voto de esos políticos, ¿no? Por tanto, la legislatura está sustentada sobre un acto de corrupción a vinitio desde el primer instante. Posteriormente, efectivamente, como usted acaba de relatar, llevamos un par de meses de forma continuada y constante de escándalo en escándalo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que ocurre es que hay 11 ministerios investigados, 15 delitos en los juzgados y 4 causas judiciales más una, que todo parece indicar que será el suplicatorio del Tribunal Supremo. Claro, cuando tú tienes 11 ministerios investigados, 15 delitos imputados y un juicio o un sumario en la Plaza de Castilla, otro en un juzgado de Badajoz, otro en uno de la Audiencia Nacional, otro en otro juzgado de la Audiencia Nacional y un próximo del Tribunal Supremo. Y eso afecta, como digo, a 11 ministerios, pero afecta también a la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso. Y eso afecta a tu número 2, el señor Ábalos. Y eso afecta a tu partido. Y eso afecta a tu hermano. Y eso afecta a tu mujer. Pues claro, estamos con un gobierno podrido y con un gobierno que no tiene antecedentes en los 48 años de democracia en España, pero tampoco ningún primer ministro europeo. Por lo tanto, estamos ante un supuesto de libro de que el presidente del gobierno tenía que hacer dos cosas. Primero, hacer una rueda de prensa y explicarle a los españoles qué es lo que ha hecho. Y segundo, evidentemente, su último párrafo de la rueda de prensa es presentar su dimisión irrevocable, que es lo que venimos trasladando desde hace unas semanas. Insisto, yo no acabo de hacer ninguna crítica a lo que acabo de referir. Acabo de hacer una crónica lo más ajustada posible a la realidad. ¿Y por qué, dado que en la rueda de prensa no lo va a hacer, y si la hace, solo podrá preguntar Silvén Chaurrondo por plasma, ¿por qué no lo han llamado a declarar a la comisión del Senado donde el PP tiene mayoría absoluta? Aunque luego no hablase, que ya es la costumbre de todos los implicados, llegan allí y no hablan. Pues mire, porque si lo hubiésemos llamado a declarar desde hace tiempo, probablemente muchas de las cosas que están saliendo no podríamos preguntarle por ellas. Y yo estaba convencido que había indicios de todo lo que está ya confirmado porque está en los sumarios y de otras partes del sumario que están encriptadas y que todavía no conocemos el contenido y alcance de las mismas. No podía haberle preguntado por el señor Aldama, no podía haberle preguntado por los viajes de su mujer con el señor Aldama, al que parece que no conoce, lo cual es sorprendente. Lo venía comentando Paco Rosel, ayer lo he dicho yo, he dicho, oiga, ¿cómo es posible que usted no conozca a un señor con el que se fotografía en el camerino de un mítin? Y además, todo parece indicar en la sede de Ferraz y además, todo parece indicar que acude a usted a su restaurante a celebrar el cumpleaños del señor Ábalos, ¿cómo no conoce usted a este señor? Pero si solamente tiene que preguntarle a su mujer con la que viaja y con la que financia pues su pseudo cátedra, ¿no? No podíamos haberle preguntado por esto, tampoco podíamos haberle preguntado por la amiga del señor Ábalos que tiene un contrato en el Ministerio de Fomento y otro en Transatec, una empresa adscrita al Ministerio de Agricultura titular la SEPI, no podíamos haberle preguntado por todo lo que estamos sabiendo, por tanto, yo entiendo que... Don Alberto, perdone, ¿y por qué no utiliza ese mismo criterio con el resto de los comparecientes? Quiero decir, el primero que compareció en la Comisión de Investigación del Senado fue Marlaska, Ministro del Interior. Por las informaciones que ayer reflejó la UCO, probablemente podríamos llegar a la conjetura, déjenme que utilice una palabra cauta, de que mintió descaradamente en esa comparecencia, porque sabemos que había sido informado del plan de viaje, de Belsi, etcétera, etcétera. Yo entiendo lo que usted dice del señor Sánchez, lo que no entiendo es por qué no utiliza el mismo criterio para los demás, ya no vamos a poder preguntarle en esa comisión al ministro de Interior sin mintió. No es lo mismo, Luis, unos que otros, eso es obvio, ¿no? A nosotros nos interesa el uno. La verdad no. No, no, nos interesa el uno, el uno de la trama. El señor uno. El señor uno. Efectivamente, es evidente que todo lo demás. He hablado de 11 ministerios donde está el ministerio del señor Marlaska. El señor Marlaska ha dado un chivatazo al señor Coldo advirtiéndole que estaba siendo investigado. El señor Marlaska ha hecho nombramientos para intentar controlar el sumario y la instrucción del mismo. El señor Marlaska ha intentado controlar la actividad de la UCO. A donde quiero llegar es, entonces, no deberíamos llegar a la conclusión, le pregunto inocentemente, de que a lo mejor ustedes se precipitaron al convocar esa, al convocar, no, al organizar esa comisión de investigación cuando la investigación judicial todavía estaba en marcha y por lo tanto la UCO iba a ir dándonos información sobre otros muchos miembros de la trama progresivamente, porque si sigue usted con su propio criterio, pues nos lo vamos a llevar. Déjame añadir algo. ¿Tenía usted indicios para suponer que de la UCO iba a manar este enorme manantial que están saliendo los datos? Porque yo recuerdo, y eso lo hemos comentado alguna vez Luis, Paco, Rosana, que se decía, recuerdo Miguel Ángel Pérez varias veces, cuando salga lo de la UCO y el volcado, lo dijo usted en una comparecencia, se sigue diciendo. Recuerdo una, pero ya hace como dos o tres meses, cuando se vuelquen el contenido de los móviles de Aldama y de Ábalos, es cuando realmente va a empezar este caso. Es que usted tenía, no digo que lo confiese, no pongan dificultades a la Guardia Civil, pero tenía usted la certeza de que era mejor esperar porque iba a salir cuando está saliendo lo de la UCO, de donde vienen. Todas las informaciones que aparecen hoy, todas, sin excepción, beben de la UCO, no lo transcriben, pero da suficientes hilos para que allí hayan salido los ovillos que por ejemplo hoy dan seis casos distintos de corrupción ligados al gobierno. ¿Usted tenía o barruntaba ese dato? Vamos a ver, cuando en un ministerio hay un personaje como el señor Coldo, que trae el señor Santos Cerdán al partido y que posteriormente se pone a trabajar con el señor Ábalos y se convierte en el asesor principal y en el acompañante permanente del señor Ábalos y empieza a salir el asunto de las mascarillas. Yo he trabajado en el Ministerio de Fomento como presidente Correos, pero usted, cuando usted tiene ese tipo de prácticas durante una pandemia, ¿qué habrá hecho usted en ese ministerio? ¿Qué cosas ha podido tocar usted en un ministerio que es el primer inversor del Estado con un señor que es el número dos de facto del gobierno y que es el número dos del partido? Y por consiguiente, yo no me creía que el problema del señor Coldo, del señor Ábalos y del señor Sánchez solo sean las mascarillas. Me parecía una cosa bastante ingenua y por tanto, siempre pensé que estábamos en una trama, en una trama en un ministerio donde se dan miles de millones de euros que posteriormente se viene confirmando el viaje de Delsi, la presencia de Coldo, la presencia de Ábalos, la presencia de Aldama en el aeropuerto. Todas las faltas de información y desinformación que da el señor Ábalos en relación con cómo había discurrido ese asunto. Por tanto, cuando empiezas a ir todo esto, yo estaba convencido que si se le deja trabajar a la UCO y trabaja con la independencia que se le presume y de momento no tenemos ninguna duda de que lo ha hecho así y si se instruye ese sumario y si ese sumario al final va al Tribunal Supremo todo parte, es evidente que lo de las mascarillas es lo primero que sabemos pero detrás de todo esto vamos a ver cuántas cosas hay. Lo cierto y verdad es que nunca hemos tenido a un presidente de gobierno en ejercicio tan cercado por la corrupción. Jamás, jamás en la historia de nuestro país y además de todo esto pues ha surgido lo que usted acaba de decir, pues el segundo asunto, el asunto de la hipocresía del encubrimiento de los presuntos actos delictivos de uno de los portavoces del gobierno porque aquí todo se intenta trasladar a Sumar. Sumar es una jaula de grillos donde tenemos tres versiones la de Mas Madrid la de Podemos y la de la señora Yolanda Díaz. Ha habido tres versiones distintas sobre los mismos hechos. Es evidente que eso es una jaula de grillos pero oiga no, no, esto afecta al gobierno. Hay dos portavoces en el Congreso del gobierno el señor Pachilopi y el señor Errejón. Por tanto, esto de que eso le afecta a Sumar, no, no, pero usted, esto le afecta al gobierno porque el señor Errejón es portavoz en el Congreso de los Diputados del gobierno de España. Por tanto, estamos, insisto, ante supuestos que harían caer a cualquier gobierno de nuestro país, a cualquiera, harían caer a cualquier gobierno de nuestro país y que además, en mi opinión, seguirá creciendo porque en España en este momento el señor Sánchez depende de tres personas, de lo que diga el Dama, de lo que diga Coldo y de lo que diga Ábalos. Su futuro político, su gobierno, el Partido Socialista dependen de lo que digan tres personas, uno, en prisión incondicional, otro, a punto de ser imputado por el Tribunal Supremo y otro, salcha de todos los sumarios a los que acabo de referir. Eso, desde el punto de vista criminal y desde el punto de vista político, la legislatura siempre dependió de lo que diga el señor Puigdemont y sigue dependiendo. Sí, Paco. Yo creo, yo difiero de usted en el sentido de que dependa de ellos porque Sánchez no va a dimitir ni aunque sea imputado. Es así. Es decir, Sánchez no asume sus responsabilidades políticas, ha tenido ocasiones para asumirlas desde el minuto uno de todo este proceso. Es un bloque de corrupción que está en el origen de la llegada de Pedro Sánchez al Partido Socialista y al Gobierno, todo ese núcleo, un núcleo que se ha expandido en varios consejos de ministros, tanto en el que estaba como ministro el propio Ábalos como en el actual, que hay ya ramificaciones que afectan a algunos de los ministros actuales. Por tanto, estamos en una situación de descomposición. Ante esa situación, ¿cuáles pueden ser los instrumentos de la oposición? La oposición puede plantear una moción de censura, pero tal como conocemos la moción de censura, al final el que se examinaría sería usted y no el propio Sánchez. Sánchez no va a presentar una moción de confianza, parece evidente que no. Por tanto, depende de unos socios, unos socios, que lo más interesado es que ese proceso de degradación, de debilitamiento, de descomposición de Sánchez, aumente, porque en ese sentido sus posibilidades... Aumente y dure. Exactamente. Y sus posibilidades son mayores de conseguir lo que nunca habían aspirado a conseguir, ni siquiera con un golpe de Estado como el que se produjo en el año 17 en Cataluña. Ante esa situación, ¿qué cabe hacer? Es decir, ¿cuál es el papel o cuál puede ser la salida a esta situación? Porque conocemos, es evidente, este país, desgraciadamente, pues ha habido muchos casos de corrupción, pero había unos límites de quienes estaban en el poder. Esa no es la circunstancia de Pedro Sánchez. Es decir, si él mantiene a su fiscal general del Estado imputado, es porque él espera seguir, aunque eventualmente fuera imputado. Es decir, ¿qué salida cabe en ese sentido? Estar preparado para cualquier acontecimiento. Yo creo que nosotros tenemos que estar activados para cualquier supuesto. Y cualquier supuesto es desde unas elecciones, más o menos, próximas a intentar aprobar el presupuesto, a intentar proseguir con la legislatura aunque no se apruebe el presupuesto. Por lo tanto, tenemos que estar activados para hacer dos cosas, hacer oposición y hacer propuestas. El PP no puede esperar a que el gobierno deje de delinquir para presentar sus propuestas. No es fácil hablar de propuestas en este momento, pero si cada vez que queremos lanzar una propuesta tenemos que esperar a que el gobierno deje de delinquir, pues no podemos acreditar delante de los españoles que hay otra forma de gobernar, que es la de nuestros presidentes autonómicos en las comunidades autónomas donde lo hacemos, gobernando por el 70% de la población. Ahora bien, el señor Sánchez ha perdido un enorme crédito internacional. La Unión Europea ya le conoce y hay primeros ministros que se sientan con el señor Sánchez en el consejo sabiendo que su mujer está imputada por dos delitos de momento, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Pero el siguiente es apropiación indebida. Puede caer este tercero, apropiación indebida. Eso a un primer ministro le resulta incómodo. ¿Por qué? Porque esto en Europa no es posible, no es permisible, no puede aceptarse como una cuestión normal. Por lo tanto, yo, no sé si el señor Sánchez va a caer o no, es evidente que no tiene ni principios ni moral. Eso es evidente. Y es evidente que engaña de forma constante y continua. Ahora, yo sigo pensando que el señor Aldama lo sabe todo. El señor Aldama sabe si el señor Sánchez tiene negocios o no. Los negocios de su mujer. ¿A dónde iba el dinero que recolectaba? ¿A quién se lo dio? Si hay financiación o no, hay financiación ilegal del partido. Si hay unos señores que acuden a un notario y dicen que han llevado bolsas de dinero a un partido y lo dicen delante de un notario y se levanta un acto notarial, el notario, su obligación es ponerlo en conocimiento. El fiscal, y nosotros estábamos convencidos de que había ahí material y por eso lo denunciamos. Yo, insisto, no puedo, probablemente tenga razón Paco Rosel y a este señor le da igual una cosa que la otra. Hace falta tener una catadura moral especial para tener a tu mujer viajando con una persona, haciendo negocios con una persona y financiando en parte su pseudo cátedra y decir que a esa persona no le conoces. Claro, estamos ante una catadura moral absolutamente distinta, pero sigo pensando que el señor Avalos, el señor Coldo y el señor Cerdán saben todo y eran los que iban con él en el polló de las primarias y de estos tres de momento dos ya están encausados. Veremos si al señor Cerdán le toca o no le toca pero todo esto requiere primero saber que España está en una situación límite, saber que por menos un presidente de gobierno debería cesar, debería marcharse, debería dimitir. Tercero, tener una oposición lo suficientemente adulta como para persistir e insistir en los hechos y para no dar un balón por perdido y poner en conocimiento a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Cuando yo le pregunto hace un mes al señor Sánchez en sede parlamentaria si él o su mujer conocían o hablaron y de qué hablaron con el señor Aldama, de ahí se deriva una serie de preguntas posteriormente la última en la cumbre de Lisboa en la cumbre con Portugal y empieza a contestar y el subconsciente para no hablar si conocía o no conocía al señor Aldama dice el rescate de Europa ha sido legal y volvería a hacerlo. Oiga, pero ¿quién le ha preguntado por el rescate de Europa? Le han preguntado por el señor Aldama. Porque fue el que me dio era empleado era consejero de Globalia pero déjeme añadir una cosa anteayer sacó al diario ABC una encuesta sobre la intención de voto las expectativas de cambio y tal. el más del 70% de los votantes del Partido Popular entendían que usted no estaba haciendo una oposición suficientemente contundente contundente quiero decir visible porque usted tiene el ámbito de actuación en las instituciones y además una parte del voto del PP se había ido a Vox cuando estaba a Vox a punto de bajar del 10% se ha ido otra vez al 12,5% eso coincide con la famosa lo que dice usted tenemos que presentar cosas no vamos a esperar ni a que dimita ni a que deje de delinquir porque no lo hará nunca ya no puede además es que esas ideas no sé cuáles deberían ser mejor pero tal vez centrarse en lo fundamental lo de la conciliación que solo le aplaudió sumar cuando usted ve ahora a Yolanda ayer diciendo que se había enterado esta semana de lo que sabía el año pasado no ha llegado a pensar ya sé que el líder nunca se equivoca ya se encargan los partidos de decirlo pero no no ha llegado a pensar que a lo mejor lo de la conciliación no fue una buena idea salvo para Vox vamos a ver yo creo que la conciliación ha aplaudido miles de madres y miles de padres en nuestro país porque yo estuve en Alicante 73.000 plazas gratuitas en las guarderías infantiles de toda la comunidad valenciana en Galicia lo llevamos haciendo desde el 22 en Castilla y León también se está haciendo en otras comunidades autónomas es gratuito de 2 a 3 años en otras de 2 perdón de 1 a 3 en fin estamos en todas las comunidades del PP extendiendo ese derecho que es el derecho al ascensor social desde el primer instante en que tienes un niño y la facilidad de conciliar y de poder trabajar sin que esto te cueste un tercio de tu salario eso no es la cuestión de fondo la cuestión de fondo es más más semanas conciliando y luego un comisario de conciliación en las fábricas en las empresas a partir de 50 obreros perdón eso fue su propuesta primera no no nuestra ley que está presentada en el Congreso no dice nada de eso no no pero el proyecto primero sí lo decía bueno me refiero la ley que hemos presentado en el Congreso después de verla con los compañeros de las comunidades autónomas es muy clara y muy determinante familias numerosas las hemos de proteger las familias numerosas seguirán siendo numerosas con independencia de que ya haya varios hijos que estén emancipados siempre que te quede un hijo sin emancipar ese hecho todo el esfuerzo por criar a todos ellos sigues manteniendo el carnet de familia numerosa cuando hay un divorcio y los padres tienen custodia compartida también el padre en este caso mantiene el título de familia numerosa los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas se amplían a costa de la administración pública no de las empresas pero si las empresas tendrán que pagar con los impuestos lo que gasta la administración pública eso siempre la administración pública no es una fuente de ingresos por sí mismo pero quiero decir Federico la conciliación no es de izquierda ¿cómo que no? no la conciliación es una necesidad es una necesidad de los padres o de las madres que están trabajando el otro día fui a un desayuno a despertar que le dejan a los niños a las 7 de la mañana en un colegio aquí cerca de Madrid a las 7 de la mañana dejan al niño tiene que desayunar y está hasta las 9 de la mañana allí ¿por qué? pues porque las clases empiezan a las 9 y sus padres se tienen que ir a trabajar bueno eso es la necesidad de conciliar y eso es una actividad extraescolar que la gente necesita pero volviendo al asunto de referencia que me estaba usted preguntando de la conciliación y de lo que le propone Sumar Sumar tiene una serie de propuestas y de intereses pero Sumar no quiere financiar las escuelas infantiles y nosotros sí pues es una gran diferencia entre ellos y nosotros que desde luego vamos a seguir manteniendo las encuestas ¿cuántas encuestas han salido en septiembre y octubre? 8, 9, 10 ¿cuál es lo mínimo que le saca el PP al PSOE? 4 puntos ¿cuál es lo máximo? 7 puntos la encuesta de ayer que dice que le sacamos 6 bueno esto es lo que dice no dice solo eso no, no, no dice solo eso yo no digo yo no digo que no diga eso digo que no dice solo eso dice que usted en un mes ha perdido 3 puntos o es que ese dato no le importa es que no dice eso Luis si la quieres leer no lo que dice es que hay una encuesta de Gatres de marzo de marzo que al PP le daba más después miraron las elecciones europeas y ahora viene la encuesta de octubre la encuesta de marzo que dice que teníamos 7 puntos de diferencia se hace en el momento en marzo después de que de ganar por mayoría absoluta las elecciones gallegas después viene la victoria del Partido Socialista en Cataluña donde evidentemente el Partido Socialista recupera Foyi después vienen las elecciones europeas porque que eso no es una encuesta las elecciones europeas son unas elecciones donde el Partido Popular le saca 4 puntos al PSOE y es el que tiene mejor resultado de todo el Partido Popular de Europa descontado los polacos que van en coalición con otro partido porque la CDU a pesar de la situación en la que está el canciller alemán tiene el 29% de voto y el PP el 34 le saca 4 puntos al Partido Socialista con ese 34% el PP gobernaría España y después las encuestas de sociométrica o de en fin las que publican 4DB la del país todas estas hablan el PP le saca al PSOE entre 4 y 7 puntos y una de ellas la de ayer dice que le sacamos 6 oiga es verdad que dice que Vox sube y que sube al 12,9 bien Vox lo que está intentando recuperar es el porcentaje de voto que tenían las elecciones generales que sacó el 12,4 o sea que está contento no, no yo lo que estoy contento es cuando me dé 6 puntos de diferencia con el PSOE en el recuento electoral mientras tanto lo único que estoy es atento a las encuestas que se publican a las buenas y a las malas pero hombre las del mes de octubre creo que son bastante buenas un apunte sobre la respuesta que ha dado usted sobre ese servicio de nido de acogida en ese colegio que conozco muy bien por cierto para pagar ese servicio de acogida a las 7 de la mañana hay que tener un buen trabajo y si no es por el esfuerzo de las empresas desde luego no se puede pagar esa ampliación horaria tanto por la mañana como por la tarde que muchos tenemos que pues imagínate una guardería no, no imagínese dos hijos de 0 a 3 años es que eso se hace en una guardería eso se hace en la guardería de determinados colegios que dan ese servicio lo conozco lo conozco bien lo conozco bien bueno cambiando de tema al caso Rejón ayer una periodista muy conocida muy televisiva una de las que por cierto dijo el otro día que bueno que el caso de Rejón era Vox Populi que todo el mundo lo conocía Esther Palomera dijo lo siguiente el PP debería ser más prudente en sus declaraciones sobre el escándalo de Rejón por lo que sea yo como mujer entiendo que se ha abierto la veda esto es una cacería mi pregunta es si usted considera que una red social Instagram en este caso de una periodista la señora Fallarás es el medio adecuado para que las mujeres denuncien o den sus testimonios sobre un abuso de un por ejemplo político pero que también puede ser un periodista ¿cree usted que en España no hay mecanismos suficientes para que las mujeres denunciemos? déjame añadir esto es parte esto es parte de la promoción de un libro que debió entregarse hace dos meses para que pueda salir el 11 de noviembre hoy lo publica en español perdona los que hemos hecho libros sabemos que tal y como está ahora la edición dos meses mínimo en ese caso tres porque hace falta dos abogados como mínimo para revisarlo ¿usted cree que ese libro aparte del procedimiento el objeto del libro eso se puede publicar con fuentes anónimas que no están investigadas y que no han pasado por un juzgado ninguna? esto se lo debemos a la ley del CSI y a todo lo que han venido planteando el propio partido que ha muerto con su propia medicina pero hasta a mí me preocupa que en mi país sea más fácil denunciar por Instagram que en una comisaría y me preocupa profundamente y por eso nosotros siempre nos opusimos a ese tipo de legislaciones cuando se aprueba la ley del CSI nosotros votamos en contra y advertimos que esa ley va a producir indefensión y que va a producir escarcelamientos el PSOE la apoya se aprueba seguimos insistiendo se empiezan a producir los primeros escarcelamientos las primeras rebajas de penas violadores a la calle otros condenados por abusos sexuales con disminución de penas y también en algunos casos a la calle en el entorno de mil mil personas violadores o responsables de abusos sexuales sin llegar a la violación están en la calle gracias a esa ley proponemos reformarla y al final al final conseguimos que se reforme la ley y ahora estamos ante un supuesto igual a mí me preocupa que en mi país insisto haya que ir a una red social y no se puede ir a una comisaría oiga vaya usted a una comisaría para que se activen todos esos mecanismos y por supuesto que nuestro planteamiento es un planteamiento muy claro el problema que tenemos aquí son las víctimas y nosotros vamos a estar siempre a favor de las víctimas pero hay que aclarar eso de más fácil quiero decir que una denuncia ante una comisaría tienes que hacerlas con unas pruebas desgraciadamente en las redes sociales se hace con impunidad absoluta y estamos viendo lo que está ocurriendo esa es la gravedad es decir que ese linchamiento se produzca en las redes sociales gratuitamente es decir y que todo lo que se debía conocer dentro de un grupo porque es evidente que muchas de esas cosas se han conocido estamos viendo detalles de cuando se avisó como se avisó etcétera aparte que es muy difícil que una persona con la que estás conviviendo a la que le das la confianza de hacerlo tu portavoz de tu partido no sepas las circunstancias de esa persona y ahora todo claro que la sabes por supuesto porque la denuncia te dio en el año 23 durante la campaña electoral y si eso lo hubieras hecho durante la campaña electoral probablemente los resultados no hubieran sido iguales por lo tanto lo sabías y lo tapaste pero no es la primera vez en Galicia la primera vez que entra la policía en el parlamento gallego se dirige al grupo parlamentario de la señora Yolanda Díaz porque había una acusación de una persona que trabajaba en el grupo sobre pornografía infantil que fue denunciado por personas de su propio partido y expulsados y expulsados exactamente estamos ante supuestos agravantes porque aquí tenemos un supuesto de reincidencia y lo que dice Más Madrid y lo que dice Yolanda Díaz y lo que dice Podemos no tiene nada que ver y eran los mismos en ese instante exactamente los mismos pero cuando una periodista sale yo insisto muy conocida muy popular habitual en las televisiones en las radios en la prensa amenazando directamente a su partido para que ustedes no hagan ningún tipo de declaración fuera de tono porque puede que haya algún tipo de información al respecto parecida a la de Rejón usted ante esto ¿qué dice? Pero usted cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla en el caso de que se produzca o que lo hubiere por supuesto que sí ayer sale en una red una referencia a un senador nuestro y automáticamente hablamos con él y automáticamente se aclara este asunto ¿por qué? porque sabemos que esto puede ocurrir ahora bien a nosotros no nos pueden acusar de dar lecciones de todo y no ser ejemplo de nada eso solo dejamos a ellos por tanto claro que nadie pone la mano en el fuego por nadie pero lo que desde luego al partido popular no se le puede acusar es de dar lecciones de todo y después no ser ejemplo de nada y estar tapando desde hace más de un año y medio hechos que posteriormente dan lugar no solamente a aislar a esta persona sino a promocionarlo al máximo nivel y nombrarle portavoz de tu grupo pero este creo que hay bastantes diferencias no sé si alguna persona de mi grupo ha estado más o menos acertada en las declaraciones o incluso yo si no estamos acertados luego pedimos disculpas pero yo no tengo ningún interés en hacer leña sobre este asunto ahora lo que no puedo es callarme sobre un hecho que es absolutamente determinante para acreditar la catadura moral del gobierno y digo del gobierno porque el partido socialista está aquí porque el partido socialista sin el señor Arrajón sin su voto pues probablemente y ya no cuento los votos de más Madrid no hubiera sido presidente del gobierno por tanto esto le venía bien taparlo del señor Arrajón a la señora Yolanda Díaz y al señor Sánchez a los dos y al señor Iglesias de paso pero ahí hay una cosa si me permites Rosana importante a mí me parece profundamente inmoral que una periodista que presume de haber tapado un escándalo recurra al y tú más como una práctica política absolutamente es decir me parece que los periodistas sea cual fuere no pueden permitirse esos comportamientos si tú estás intentando tapar porque reconoces que lo sabías porque así se reconoció en un programa de televisión no sé si se llama 59 segundos o algo parecido se reconoce que se ha tapado todo eso lo que conocía todo el mundo la primera obligación de un periodista es denunciar esas prácticas salvo lo que tú intentes tapar los que consideras a los tuyos y para tapar eso das un paso adelante y dices pero y tú más aquí debemos callar todo no aquí lo que hay que depurar las responsabilidades individuales de cada persona sea de un partido sea de otro es decir hasta que no asumamos eso no regeneraremos este sistema pero don Alberto Podemos que ha cumplido 10 años desde que se hace mayor antes se llamaba CEPS y trabajaba para Venezuela son los mismos ahí está su paisana Carolina Vescanza etcétera el problema es que instaura el famoso escrache el escrachismo como una manera de juicio paralelo cuando sobre la base de que lo todo lo personal es político la política tiene derecho a meterse en la vida privada de las personas y en agredirlas etcétera la primera vez que yo me tropecé con Pablo Iglesias acababan de hacerle un escrache a Soraya de Santa María que entonces teníamos no es que sea santa de mi evolución como sabe usted tampoco el otro y yo le dije entonces cuando tú tengas hijos y vas en una casa ya veremos lo que piensas de que vayan a montar Cebuya bueno se ha creyado contra ciento y la madre pero el problema es que eso ha calado y desde el caso de la manada incluso entonces con la anuencia de Albert Rivera y de Mariano Rajoy el caso por ejemplo de la madre que se llevó a su hijo que lo secuestró etcétera Juana Rivas Juana Rivas Juana no vive aquí o Juana vive aquí etcétera es decir en la derecha digamos ha habido una especie de sorpresa ante una gente con tal cara dura que se convertía en juez jurado verdugo etcétera y lo hacía todo a la vez pero eso es típico de los regímenes comunistas lo grave es que el supremo volvió a juzgar algo que estaba ya juzgado en el tribunal superior de justicia de Navarra ilustrísimos penalistas le dieron la razón pero como pero hombre pero como es posible que un movimiento callejero que empieza con Bildu y con Podemos al final lo acepte el PSOE de Mil Amores y la derecha por el que dirán es que recuerdo a Mariano bueno es que es que una madre claro tiene un hijo y el padre y los derechos del niño Rivera exactamente igual al de Rivera fue más lejos el discurso que había hecho Marta Rivera de la Cruz contra la ley del sí es sí toda la discriminación llamada positiva se lo cargó él porque había visto una encuesta y Inés Arrimada se acabó votando a favor de la ley del sí es sí es decir estamos otra vez en que la izquierda se cree con derecho a todo y la derecha tarda siempre está como sorprendida pues digamos por lo mal que se porta a la izquierda yo creo que lo de Podemos es un cambio con respecto a la tradición del PSOE que era un abuso digamos controlado pero ahora no este es un abuso incontrolado y es la impresión de que PP ante Ciudadanos igual están sobrecogidos ante cualquier titular de prensa aunque venga de algo que es una sentina como son las redes sociales nosotros en la ley del sí es sí hemos tenido un comportamiento lo suficientemente claro votamos en contra de la ley del sí es sí propusimos una reforma legal de la ley del sí es sí el PSOE no quiso aceptarla siguieron los juzgados trabajando y aplicando la ley siguió el escándalo siguieron personas escarceladas personas con rebaja de penas y el PSOE no tuvo más remedio pues que aceptar la modificación del Partido Popular que le hemos planteado y al final yo no digo que gracias al Partido Popular pero desde luego el Partido Popular ha sido determinante en que las violaciones y los abusos sexuales no que lleven una rebaja de penas con la legislación de Pedro Sánchez y de su gobierno eso está claro pero ese ambiente digamos de que la derecha llega tarde siempre a defender cuando ya han colado el gol aunque sea con la mano no tiene esa impresión quizá porque están acostumbrados al PSOE y no a los comunistas de Podemos de que a la derecha se le exige más y me parece bien bueno claro es que el votante de derecha vota otra cosa me parece bien es decir oye cuando nos equivocamos pues es evidente que tenemos una contundencia en las respuestas que los partidos de izquierdas no tienen desde nuestros votantes los medios de comunicación etcétera y a mí oye te gustará o no te gustará esto es lo que hay y en el fondo me parece bien porque si en un país no se le exige más a alguien que representa valores y principios absolutamente dispares y en muchos casos distintos de la izquierda pues entonces este país no tiene remedio ahora bien insisto la ley del sí es sí está en ese notario de la cámara que es el boletín oficial del congreso donde queda claro cuáles son las discusiones y las posiciones a mí me sorprendió efectivamente que Ciudadanos hubiese votado a favor la verdad es que sí bueno luego se han arrepentido de aquella manera a la y media tenía que irse el señor Feijo era un compromiso que teníamos si fuerais capaces de preguntar en un segundo y él contestar en tres yo solo quiero preguntarle que sintió que idea le vino a la cabeza cuando explicó Ayuso que no había ido a Moncloa no solo por los ataques personales sino también porque no quería ser cómplice de la foto de la normalización institucional pues mire Isabel y yo hablamos el día anterior a hacer público el comunicado creo que fue un domingo se hizo público un lunes y me explicó cuáles eran sus propuestas es verdad que Isabel en la sede del partido por lo tanto delante de los presidentes autonómicos yo estaba allí pues planteó dudas desde hace algún tiempo de la oportunidad de acudir a Moncloa yo dejé que los presidentes del partido pues se expresasen y la mayoría todos dijeron oye es que nosotros hemos pedido al presidente del gobierno que nos reciba de Moncloa hemos sido nosotros lo que hemos pedido y por tanto si hemos pedido por escrito que me reciba algunos de los presidentes acaban de llevar un año de presidentes nunca habían tenido un despacho con el presidente del gobierno y entendían que para sus comunidades era oportuna esa reunión pues oye pues esto no es una secta esto es un partido y es un partido donde hay 11 presidentes autonómicos donde gobernamos para el 70% de la población y yo entendí la postura de Isabel y me parece lo suficientemente explícita pero es que además durante esa semana última durante esa semana última el presidente del gobierno me dice a mí en sede parlamentaria que tengo que cesar a Isabel Díaz Ayuso porque es una corrupta y su novio es un delincuente con fecho y pues aparecieron todo el coro de ministros durante todos aquellos días posteriores a insistir en ello por lo tanto entiendo la expresión de Isabel oiga yo no me encuentro en la situación de darle la mano a esta persona esta es la cuestión dice no no es que Feijón no ha defendido lo suficiente Ayuso oiga primero usted cree que Ayuso necesita que yo la defienda segundo usted cree que yo no he defendido siempre Ayuso desde que he llegado a Madrid como presidente del partido lo primero que hago es apoyarle en las elecciones autonómicas lo segundo que hago es decirle yo no te voy a nombrar presidente del partido a ti tú te has ganado la presidencia del partido en Madrid porque la has ganado en las urnas que es como me gusta a mí que se gane los puestos orgánicos en mi partido y por supuesto la voy a seguir apoyando porque me parece una persona honesta y el ataque que se le está produciendo a su entorno me parece deshonesto por tanto no creo yo que haya ningún debate al respecto pero lo que si a mí me interesa obviamente es no desviar los temas como le interesan al partido socialista no tiene usted más que ver las portadas de algún periódico y de alguna radio durante aquellos días no había caso Coldo no había caso Aldama no había nada solo había la señora Ayuso hombre en mi opinión entrar a ese juego es un poco inocente pero bueno en fin esta es mi opinión que no tiene por qué compartirla todo el mundo pero la primera persona a la que se le dice oye voy a mañana a sacar un comunicado de decir que no acudo a Moncloa soy yo como es el presidente del partido y mi respuesta es oye lo entiendo si pero por encima de las razones personales que se han argumentado yo creo que había una razón política de fondo por parte de la presidenta de la comunidad es evidente que muchos presidentes habían solicitado esas reuniones pero que Sánchez había utilizado esa esa digamos esa vuelta con los presidentes para embascarar una responsabilidad que es no convocar la conferencia de presidentes y abordar el tema de la financiación de forma global no hubiera lateral pero independientemente de esa circunstancia usted sigue albergando la esperanza de que en algún momento Junts y el PNV se caigan del guindo y terminen apartándose de Sánchez dejando caer a Sánchez vamos a ver el presidente tiene que convocar la conferencia de presidentes porque lo hemos denunciado si pero no lo hace desde hace no no si es que está en un juzgado y entonces ahora anda por ahí con el orden del día ¿no? y claro le hemos denunciado usted fíjese en qué país donde los presidentes autonómicos tienen que denunciar al presidente del gobierno por quien cumple el reglamento de la conferencia de presidentes que esto también pasa desapercibido porque como nos meten en un lío después en otro le hemos denunciado y entonces ahora pues a tiene que convocar ayer creo fue ayer se cerró el orden del día y los cuatro puntos son a propuesta de los presidentes del PP ¿por qué? porque somos más de diez y el reglamento dice que cuando diez presidentes proponen un orden del día hay que aceptarlo ¿no? por lo tanto la conferencia se hace porque nosotros lo hemos denunciado y segundo los presidentes autonómicos tienen que valorar cómo defienden a su comunidad autónoma todos los presidentes del PP si usted coge las ruedas de prensa en Moncloa todos dicen cosas semejantes no al cupo independentista yo he sido mucho tiempo presidente autonómico a mí el partido la verdad es que no me reunía con la frecuencia que nos reunimos ahora y ahora es que no estaba tan mal la situación no, no pero todos los presidentes autonómicos del norte del sur con más población con más envejecimiento con más dispersión todos han hecho un manifiesto sobre la financiación autonómica de puntos de encuentro y puntos concretos me parece que es un documento lo suficientemente importante pero usted me preguntaba si, si, si que si alberga todavía la esperanza que en algún momento Junso el PNV se aparte este PNV nuevo el PNV pos Urcullo es un PNV que está dentro de la órbita del sanchismo es un partido más si usted coge el panorama político y ve el Congreso de los diputados y se fija en cómo se vota pues es uno más de la coalición de Sánchez gobierna con el Partido Socialista en Euskadi y apoya al Partido Socialista en Madrid por tanto no hay novedades al respecto del Partido Nacionalista Vasco ha decidido ser un partido de Sánchez que le es útil en Madrid y que con el que gobierna en Euskadi el Partido Nacionalista echó al Partido Popular en una moción de censura con sus votos después de aprobar el presupuesto y a mí me negó la presidencia del gobierno necesitaba cuatro votos tenía cinco y no me votó por tanto el Partido Nacionalista ha tomado una decisión que es apoyar a Sánchez y estar dentro de la órbita del sanchismo Junts Junts al Partido Socialista y en otros asuntos que no voy a obviar como el techo de gasto y otros pues le ha dejado caer ¿qué va a hacer Junts? ¿que se consolide Illa en Cataluña? es una posibilidad de Junts y que siga apoyando al señor Sánchez es una posibilidad ¿que deje de apoyar al señor Sánchez? pues también le puedo asegurar que Junts va a hacer lo que le interese a Junts y a Junts no le interesa el gobierno de España a Junts le interesa su propio futuro el futuro de su partido el futuro de su líder y lo que ellos entienden por Cataluña pero no sé lo que hará Junts lo que sí sé es lo que está haciendo el PNV el PNV es un partido de la órbita de Sánchez y lo es desde hace ya mucho tiempo bueno dicho lo cual tiene usted que cumplir su no será un desayuno tengo al embajador británico no tengo al embajador británico que devuelva a Gibraltar ¿no? bueno es que es una patera del narcotráfico una época en que eso tenía un valor militar ahora es simplemente donde lava dinero tráfico de almas la trata de blancas etcétera etcétera dígaselo por si acaso así piense que nos chupamos el dedo y que tenían razón los de la selección Gibraltar español esto siempre les molesta pero como es verdad puede añadir las Malvinas también y ¿qué tal? ¿qué relación tiene ahora con Milley? pues normal estuve con la vicepresidenta de Milley hace poco con la embajada argentina cuando vino quería conocerme Victoria Villarruel correcto y estuve una hora larga y estuvimos hablando de Argentina es un país al que conozco un poco porque he ido bastantes veces en mi anterior responsabilidad y es un país al que quiero mucho ¿no? y es un país donde evidentemente tenemos que tener embajador porque es que tenemos más de medio millón de españoles viviendo en Argentina un disparate absurdo ¿no? decir oiga usted se puede meter con la familia del señor Feijón se puede meter con la familia del señor Ayuso ahora bien si se mete usted con la familia del presidente ¿se queda usted sin embajador? claro esto es una cosa bueno se le evitó a decir su situación procesal la nueva primer ministra la nueva presidenta de México fíjese usted lo que ha dicho sobre el jefe del estado pues el embajador de España en México allí sigue y yo no estoy diciendo que lo saquen lo que estoy diciendo es que repongan al embajador de España en Argentina pues nada denle recuerdos del próximo balón de oro probablemente Bellingham bueno muchas gracias don Alberto y nos vamos a hacer una pausita primero ahorramos en la mutua y luego seguimos hola escuchadme algo que nos ocurre a todos la gestión del tiempo difícil ¿verdad? sin embargo ocurre por ejemplo que para hacer algunas gestiones con nuestra compañía de seguros nos obligan a ir a sus oficinas si esto ocurre ha llegado el momento de decir adiós a esas compañías y pasarte a la mutua que además de darte un gran servicio en la INTE te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 5555 y ahora descubre Mutua Más la nueva super app para que te compliques menos y ahorres más consulta condiciones en mutua.es es la mañana es radio